Que bonito es servirle a mi Dios, aunque por ahí nos pongan otros nombres Que era un hereje, así se me nombró, que predicaba una de tantas religiones Protestante me pusieron como nombre, y aleluya me pusieron de apellido Dijeron loco, se volvió por ser tan pobre Mas no sabían que Cristo me había enriquecido Nombre nuevo Dios me ha dado Y en la piedra lo escribió Y es que nadie lo conoce Solamente Cristo y yo Nombre nuevo Dios me ha dado Y en la piedra lo escribió Y es que nadie lo conoce Solamente Cristo y yo Que el mundo me odie, eso poco me interesa Llevo aquí adentro el amor de Jesucristo Por todas partes voy cantando sus grandezas Muchos milagros y señales del yo he visto En esta tierra ya no soy el ciudadano Que en otro tiempo a este mundo yo sería Pues Jesucristo borro todo mi pasado Y me escribió Y en el libro de la vida Nombre nuevo Dios me ha dado Y en la piedra lo escribió Y es que nadie lo conoce Solamente Cristo y yo Nombre nuevo Dios me ha dado Y en la piedra lo escribió Y es que nadie lo conoce Solamente Cristo y yo